¡Buen día al Medio Oeste! Este es el programa de televisión que te da noticias, información, entretenimiento y mucho más. Ahora, quédate con nuestros anfitriones. ¡Al día! Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a este es su programa al día. Hola, ¿qué tal amigos de Sue Falls y los alrededores? Gracias por mantenerse al día con nosotros. Muchachas, ¿qué les tenemos ahora? Muchísimas gracias por estar con nosotros siempre en este es su programa al día. Ay amigos, no puedo ni hablar ni siquiera, sé que me está del corazón. Muchas gracias y regresamos con ustedes después de unos comerciales. Doctor Moisés, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir a su cocina y cocinar con todos ustedes, señoras Amanda. Muchas gracias. Sí, absolutamente. Gracias. Soy Gladys Villera. Gladys Villera. Aquí en su programa al día tendremos mucho más información cargada de demasiadas emociones, como ya verán. Hasta luego. Gracias. Buenos días amigos, soy Jackie Díaz y hoy nos encontramos en la oficina de Sara Ramírez. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, Jackie. Estamos aquí en la oficina de LSS, el Centro de Recursos Financieros. Estoy aquí trabajando como coordinador y consultora financiera. Hola, muy buenos días amigos. Ya estamos de regreso y aquí estamos con nuestro amigo Héctor Currial. Héctor, muéstranos en dónde estamos ahorita. Hola Raúl, qué gusto. Gracias por venir nuevamente aquí en tu programa. Gracias, hermana Janet. ¿Cómo está usted? Buenos días, Jackie. Estoy muy bien. Gracias. ¿Usted podría darnos un adelanto de lo que va a ser esta celebración? Sí, estamos esperando la gran fiesta del 5 de mayo. Hola, buenos días. Hoy nos encontramos en el restaurante Inca de la ciudad de Suffolz. Y pues tenemos una gran sorpresa. Hoy está con nosotros nuestro amigo y gran empresario Julio Espino. Gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo están? En resumen, el mensaje que yo le daría a las mujeres que están viendo este video es importante poner atención a su organismo. Sí, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, dices, todas lasитесь aquí. Bien, seguro. Música 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 Si te lleves, un mes Música 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 Ponte por aquí Música ¡Suscríbete al canal!